Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 8 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. Un nuevo decreto de retiro forzoso para los empleados mayores de 60 años del Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Migración y Extranjería es la petición que el gobierno salvadoreño ha realizado a la Asamblea Legislativa. El decreto fue presentado este 7 de diciembre ante el Pleno Legislativo y fue enviado a la Comisión de Hacienda para su estudio. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, justificó la medida diciendo que se busca la modernización de las estructuras administrativas de estas instituciones. Las compensaciones serán entregadas con base en un salario mensual por cada año completo de servicio y van desde los 6.000 hasta los 20.000 dólares y para su financiamiento, las instituciones deberán desembolsar fondos del Presupuesto 2022. El Ministerio de Hacienda deberá transferir estos fondos a cada una de las instituciones, pero sujeto a la disponibilidad de la caja fiscal. El plan de verificación sobre la situación de los privados de libertad en los centros penales durante el régimen de excepción aún no ha sido implementado durante la gestión de la nueva procuradora Raquel Caballero. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó esta información luego de las declaraciones de la procuradora adjunta Mireia Tovar, quien dijo en una conferencia de prensa que desde la llegada de Caballero, centros penales les han negado el acceso a las cárceles del país. Al ser consultadas sobre el tema, la institución aseguró que hubo una equivocación en las declaraciones de la procuradora adjunta y están a la espera de poder ejecutar el plan. El salvadoreño Iván Barton tendrá acción en los cuartos de final. Esta vez Barton será el cuarto árbitro para el partido de esta fase entre Portugal y Marruecos, convirtiendo su actuación en la mejor para un nacional en un mundial. Iván Barton ha sido uno de los árbitros más destacados en esta Copa del Mundo. Ha participado en dos partidos de la fase de grupos más uno de los octavos de final. Medios internacionales y periodistas que le dan seguimiento al mundial han evaluado como destacada su participación, principalmente por su toma de decisiones y su estricta manera de imponer orden en la cancha. Tanto él como su asistente, el salvadoreño David Morán, siguen a disponibilidad para lo que sigue del torneo luego de haber superado el recorte. Una persona fallecida y dos lesionados fue el resultado de un accidente de tránsito registrado sobre el Boulevard Venezuela en San Salvador. El fallecido conducía un camión placa C8888 que impactó contra otro automotor de mayor dimensión con placas C82076. Al parecer el choque se produjo porque uno de los dos conductores invadió el carril contrario. El accidente ocurrió a las cuatro de la mañana, colapsando el paso por ambos carriles del Boulevard Venezuela, por lo cual los conductores debieron buscar vías alternas. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.